El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Hola compañeros, hola Carpincho, ¿cómo están? Bueno, yo en Mendoza, vine a una expedición para subir a una montaña, al Cerro Vallecitos, de 5.500 metros. Vine, no tenía tiempo para venir en auto, vine en avión. Volví a viajar en Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, que fue recuperada, fue creada por Perón en 1949, se convirtió en una de las aerolíneas más importantes del mundo, además de por la enorme extensión de la Argentina, que es el octavo país más grande del mundo, por la innumerable cantidad de destinos internacionales. Bueno, pero claro, después vino el proceso de destrucción de la dictadura, y luego la venta de la empresa, la entrega de la empresa, por parte del gobierno de Menem, que dentro del plan de privatizaciones, planificado desde la dictadura, ¿no?, y después vuelto a iniciar, igual que la dictadura, por el gobierno Macri. El gobierno Macri fue, en este sentido, igual que la dictadura. Pero claro, en el medio, luego de la privatización de Menem, estuvo la nacionalización y la estatización, renacionalización y reestatización de muchas de las empresas que habían sido privatizadas durante el periodo kirchnerista del 2003 al 2015. Aerolíneas Argentinas volvió a ser una de las mejores aerolíneas del mundo, a pesar del desguace, a pesar del vaciamiento, de la destrucción total de la empresa. No sólo que, digamos, que además estuvo el decreto ley de 1989, dictado por el presidente Menem, que decía que el gobierno iba a dictar todas las reglas, todas las reglamentaciones que sean necesarias para que las empresas pudieran retirar todas las remesas que se quieran. Es decir, como que había un cartelito, llévense toda la plata que quieran sin dar explicaciones. Pero además, parte de la empresa se pagó con los aviones. ¿Cómo? Sí. O sea, compraron la empresa, la Iberia, de venida en una rama de Iberia, luego Marsans. Compraron la empresa, y bueno, y fueron pagando, y bueno, y después vendieron aviones, y utilizaron ese efectivo para pagar, o sea, un robo por triplicado sería, más o menos, por triplicado quedándome corto, ¿no? Es decir, porque no me quiero extender demasiado en este tema. Además de haber perdido numerosas oficinas importantes y edificios importantes que teníamos en varias ciudades importantes del mundo. Bueno, pero durante el periodo kirchnerista la empresa se recuperó, y Aerolíneas Argentinas, durante el gobierno de Cristina Fernández, era la empresa más barata, que bueno, eso sumado a que teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, hizo que mucha gente pueda volar por primera vez. Sí, mucha gente, muchas personas mayores incluso, viajaron en avión por primera vez gracias a Aerolíneas Argentinas. Bueno, dije que el gobierno de Menem hizo lo mismo que la dictadura, ¿no? Empezar a vaciar, a desfinanciar, y uno de los mecanismos para vaciarla fue haber producido que los precios de Aerolíneas sean más caros que las empresas de bajo costo y demás. Además de que estuvo el negocio de sus empresas, que eran Jet, Smart, Flybond y esas, ¿no?, de bajo costo, algunas con intereses propios de manera directa. Además estuvo el ridículo aeropuerto del Palomar, también negocio propio. La única justificación que se puede encontrar frente a tal locura, ¿no?, porque el aeropuerto de Saiza es uno de los más lindos, más modernos y más grandes del mundo, que además puede ser ampliado porque dispone de tierras suficientes. Bueno, eso se cortó cuando terminó el gobierno de Macri. El aeropuerto del Palomar ya no existe más. Y la novedad que quería contarles es que Aerolíneas está volviendo a tener los precios más accesibles, aún más accesibles que las empresas de bajo costo, pero con un servicio no mejor, infinitamente mejor. La verdad, hacía mucho que no volaba con Aerolíneas Argentinas, y la verdad que te sentís de otra forma, te atienden distinto, con otra amabilidad. Los bolsos los podés despachar sin ningún problema, no es que te los pesan. Y te dicen, ah, este verde en vez de rojo, los verdes pagan, ¿eh? Ah, no, pero sabes que pesa 3 kilos más. Ah, no, pero sabes que me parece que no es rectangular 3x2, es rectangular 3x1,5 en la forma. Así que tenés que pagar. Bueno, ese tipo de cosas con Aerolíneas no pasan. Bien, esto también viene a colación de algo que oportunamente dijo Alberto Ferrandez, el primero de marzo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, dijo que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio, refiriéndose principalmente a YPF, Aerolíneas Argentinas y ARSAT. Que no vengan a hacer negocio con nuestro patrimonio. Más claro, imposible. Y, a ver, ¿quiénes son los que quieren volver a hacer negocio con nuestro patrimonio? Los que, a través de los medios de difusión, instalan falsedades absolutas, ¿no? Bueno, nos quisieron hacer convencer de que la Argentina tenía menos territorio, ¿no? Porque la RETA, aparte, fíjense, en su presentación casi como candidato o precandidato a presidente, saca un videíto ahí en Cabo Vírgenes, que es el kilómetro cero de la Ruta 40. La Ruta 40, que sería algo así como la columna vertebral de la Argentina, tiene 5.200 kilómetros. Antes la numeración estaba al revés, pero, bueno, empieza en Cabo Vírgenes. Bueno, yo en el libro de turismo que espero que esté próximo a salir, yo creo que por ahí a fin de marzo o principios de abril, el capítulo 1 es Jujuy, bueno, y voy bajando por la cordillera, bueno. Pero, en cuanto al número de kilómetros, nace en Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz, que está un poquitito al sudeste de Río Gallegos. Sería como el extremo sur de la parte continental de Argentina. Y luego, bueno, se va para la cordillera, ¿no?, atravesando de este a oeste la provincia de Santa Cruz, por su extremo sur, y luego desde la zona de Calafate, va derechito por un costado de la cordillera, y atravesándola por algunos momentos, en una de las rutas más hermosas del mundo, hasta La Quiaca, ¿no?, 5.200 kilómetros, La Quiaca en el límite con Bolivia. Bueno, y Larreta, en uno de sus yerros, dijo que la Ruta 40, algo así como que atravesaba toda la Argentina, ¿no? Lo cual es raro, porque la Argentina tiene, además, otras regiones en el noreste, en la región pampeana, ¿no? No es solamente cordillera, pero además, la parte insular y la parte de la Antártida revisten una enorme cantidad de territorio soberano y mar soberano e islas que, bueno, que Larreta dejó afuera, no es casualidad, que es del mismo partido político que el único presidente de toda la historia que no reivindicó el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, estoy hablando de Mauricio Macri, ¿no? Alberto Fernández siempre lo hizo. Bueno, y Larreta, que siempre a través de los medios habla de la educación y toda la historia, bueno, termino con esto, para contar en concreto, no es algo subjetivo. El presupuesto en la ciudad de Buenos Aires de salud y de educación eran, en el 2007, del 23% y del 28% respectivamente. El de salud, hacia el 2023, bajó del 23% al 15%, aunque en 2019 y 2020, por motivo de la pandemia, había subido, perdón, en 2020 había subido al 18%, después volvió a bajar. Y en educación bajó del 28% al 16%. Ese es el que dice que le interesa la educación. Y, bueno, caso totalmente contrario, es lo que está haciendo el Frente de Todos, que ingrese un proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina para consagrar la ley que implica la creación de cinco universidades nuevas. ¿Qué hace el PRO? Es decir, el partido de Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, ¿qué hace? Quiere impedir el funcionamiento del Congreso porque no da quórum y, bueno, quiere impedir la creación de esta ley. Al mismo tiempo que también quiso impedir la ley de moratoria jubilatoria que, como hemos conversado en las semanas últimas, que implica el ingreso al sistema jubilatorio de 800.000 personas, que de no consagrarse esta ley, quedan totalmente afuera. Quedan excluidos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Macri, no? Pues Macri, el gobierno de Macri quitó los remedios gratuitos para los jubilados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Quitó los remedios gratuitos para los jubilados. No volvió a hacer moratoria. Se hizo la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con ingresos inferiores a los de la jubilación mínima, sin los derechos de las jubilaciones, como por ejemplo la obra social, el PAMI. Y, bueno, y le quitó los medicamentos gratuitos a todos, ¿no? Entonces, es verdad, ellos están blindados mediáticamente y a través de los medios que manejan ellos mismos dicen cualquier cosa. Pero bueno, nosotros, desde nuestros espacios, tenemos que recordar cómo son las cosas. Bueno, les mando un abrazo inmenso y, bueno, y nos hablamos la semana que viene.